¿Hay alguien por ahí? ¿Pero qué pasa, cojones? ¿Qué pasa, churrita? ¿Qué pasa, mi alma? ¿Qué pasa, Guillo? ¿Qué guilla? Pues ya estamos aquí. Bienvenidos a la primera serie de mi canal. Vamos a entrenar para bajar de 40 minutos los 10 kilómetros. Título para la serie. Porque yo dije lo de Roa, tú, sub 40. Pero eso no... Así que, escribirme en comentarios qué título le pondríais a la serie. Y automáticamente, cuando yo vea a quien uno que me guste, le cambio el título a este vídeo. Y ya está. Yo no sé, ideas, por 10k con dos cojones. O, no sé, lo que se os ocurra. Vamos al lío. Primer día, lunes. Y como todos los lunes, entrenamiento de core y de fuerza. Todas las semanas van a ser iguales. Iguales me refiero, variar la distancia, variar la intensidad de ritmo. Pero el entrenamiento será el mismo. Es decir, lunes será fuerza, martes serán series cortas, miércoles tirada media, jueves farle, viernes descanso, sábado series largas y domingo tirada larga. Así es como lo tengo estructurado y así es como me funciona. Yo me siento cómodo. O sea, tengo ya el cuerpo acostumbrado a hacerlo así. Y ya está. Y así lo que esté. Así que nada. Para no enrollarme más, pues nada. Vamos a empezar. Voy a darle ahí. Veréis un poco el entrenamiento por 10. Pero ya después va al saco. ¿Por qué? Porque en este vídeo tienen que entrar los 7 días. Que por cierto, aquí van a entrar 6. ¿Por qué? Porque da la casualidad que en la primera semana del plan de entrenamiento tenemos ya la primera carrera del IMD de Sevilla. Como dije, no la voy a competir. La haré sobre, calculo yo, 47, 48 minutos. Troto un poquito más alegre de la cuenta. A lo mejor se mira a Z3, pero ¿por qué? Porque estoy empezando y no quiero ya cagarlas. Así que nada. Vamos a ya darle a los ejercicios de decores. Y después explico cómo hago los de tienda. Así que ahora nos quedo. Que voy a empezar ya los ejercicios de fuerza. ¿Cómo los voy a hacer? ¿Cómo los voy a hacer? Como no tengo ni pesas, ni barras, ni nada. ¡Con esto! ¡Con goma! Nada, la verdad es que me va muy bien. Yo sé que no es lo mismo. Pero no tengo, no me da la vida para ir a un gimnasio. Los ejercicios son más bien básicos, pero completos. Empezaré por sentadillas. Después zancadas, pero con el pie apoyado en la silla. No sé cómo se llama, pero bueno. Elevación de glúteos y gemelos. Son cuatro ejercicios. Ah, y peso muerto. Pezo muerto no lo voy a hacer porque no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Así que nada. Puente de glúteos. Zancadas. Sentadillas. Gemelos. Hola, Dayo. Vamos a darle caña, coño. Es que te vas a ir todo el tiempo nervido del lunes, cojones. Vamos a ir. Y, vamos. ¿Cómo fue? Que nada. Eso ha sido todo. 20 minutos más los 15-16 de la rutina, pues nada, son 35 minutos, está bien, y nada, nos vamos al martes, ¿no? ¡Pues vámonos al martes, coño! ¿Qué pasa, cojones? Pues nada, bienvenidos al martes, nada, mira, os presento lo que es mi pista de atletismo urbana, mira, va desde esta rotonda hasta aquella, que ir y volver es algo más de un kilómetro, un kilómetro cien por ahí, y aquí es donde hago todos mis entrenamientos, tanto de series cortas como de series largas, no molesta mucho el tráfico, tienes que cruzar un paso de peatones, pero da tiempo a ver venir si viene un coche y demás, porque está todo en obra, así que, que nada guay, acabo ya hacer mi calentamiento, mi calentamiento de técnica de carrera, voy a hacer mi trote de 20 minutos de calentamiento, y ya al lío, y tocan 6 series de 300 metros, y automáticamente después, un kilómetro después de la serie, a ritmo de 5 kilómetros, y después mi enfriamiento, son aproximadamente unos 8 o 9 kilómetros lo que tengo que hacer en total, hacen que nada, vamos al lío, aquí sigo de calentamiento, y haciendo el calentamiento me he acordado de otro consejito, el consejo que os doy, poneros música acorde al entrenamiento, me explico, si le tenéis que arrear, poneros música, que incluso en el calentamiento os ponga, os ponga a cien, que tú digas, hoy reviento el Garmin, así que eso, música que os motive, por ejemplo, hoy me toca mi serie, que por cierto, ya me han dicho alguien, no recuerdo quién, que compartiera mi lista de spotify, voy a hacer una lista de spotify, ya quedan 10 minutitos de calentamiento, y ahora arreglamos la serie, a ver cómo coño la grabo yo con el palo por fuera, pues nada, los 20 minutos de calentamiento hechos, casi 3 kilómetros y medio, creo que han quedado un 300-400 por ahí, y nada, ahora dos minutitos de descanso, y empezamos con la serie, a ver cómo coño la grabo yo sin darme un palo en la cara. Primera serie, 59 segundos. Segunda serie, 59 metros. Otra vez, es un cuadro, vamos. Un cuadro. o menos ok i'm going off every chance like it i don't really take a last well i'll admit that's why i make it to the top yeah and no one never get in last 159 159 era la última 159 un minuto me dejaba ir al final pensando que había terminado ah o nada tengo un kilómetro bueno no 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 nada entreno hecho a ver cuántos kilómetros llevo en total vale llevo 6 700 y tengo que llegar a los 8 hacen que un kilómetro 400 de enfriamiento y para mi casa y para mi casa creo que me lo he ganado pues nada ya estamos en el enfriamiento sensaciones por en el F300 lo he visto muy bien en la última se me ha notado ese pequeño sobreesfuerzo que he hecho por bajarla de un minuto pero bueno así que nada nos vemos mañana adiós hombre bienvenido al miércoles o nada hoy tiradita media llevo ya 7 kilómetros porque hay veces que o sacrificas vídeos o sacrificas entrenos y evidentemente el entrenamiento para mi es más importante entonces voy a empezar el kilómetro 7 a grabar vamos a echar el día de hoy es corto tampoco hay mucho que comentar nada hoy serán unos 14 kilómetros igual que la semana pasada ya la he puesto a punto y nada llevo de media 4.58 el objetivo es no tocar mucho zona 3 de pulsaciones que sea algún algún repechito lo que sea pero zona 2 y no muy harta no hacen que nada cuando termine la tirada os aviso no que amoroso estoy hijo pues nada casi una horita y cuarto al final han sido 15 kilómetros a 4.58 de media es verdad que tenía algunos piquitos en Z3 pero han sido por los repechitos o sea no puedo no puedo hacer nada pero bueno no pasa nada me ha notado bien haber empezado muy cansado muy cansado estaba falto de energía pero bueno el entreno se ha sacado y nada nos vemos mañana jueves que mañana toca el amigo del wagon con falde nada ya nos vemos no? como no? que pasa ya? pero nada ya estamos jueves el entrenamiento de hoy son 20 minutos de calentamiento y seguido sin parar 20 minutos Z3 Z4 yo creo que no me va a salir con Z4 el falde debe salir o 4 kilómetros y medio o 4.200 más o menos así que nada estoy aquí en el recinto ferial porque así no me corta el ritmo ningún paso de peatones eso lo da vuelta así que nada nos vemos luego pues nada entreno hecho han salido los 20 minutos 4 kilómetros casi 800 sacan 700 no sé si he llegado a 750 por ahí entreno hecho llevo 8 kilómetros 700 y y nada he llegado a las 11 mañana me toca descanso hacen que no sé si me me grabaré comiéndome un fosquito como para el sábado no? para el sábado! buenos días y bienvenido al sábado bueno buenos días me voy a hacer una tarde ya pero bueno nada entrenito de hoy el falde si miras que los viernes tocaban tirada larga pero no sigue habiendo falde y hoy el falde es 8 minutos 8 minutos es un ritmo aproximado a un 5k son tres veces con descanso activo de tres minutos para el que no lo sepa descanso al trote sigues corriendo no te paras bajas el ritmo pero no te paras así que nada intentaré grabar en cada en cada descanso activo si yo se me vaya el vídeo larguísimo me cago en la madre que me parió con el vídeo del lunes pues nada que ahora nos vemos pues nada primero eso en distancia un kilómetro 95 un kilómetro 950 casi dos y y muy buenas sensaciones pese a las malas sensaciones del jueves pero bueno bien hacen que nada vamos voy a darle ya a la segunda ahora mismo como me ha ido segundo un kilómetro 930 no sé será que el primero me he flipado y el segundo me ha pasado un poquito de pastura pero bueno bien en general bien vamos por la última no? a ver como sale no las tengo yo todas conmigo en que voy a hacer dos kilómetros pero bueno se haga lo que se pueda prefiero ir dosisfica en el primero y arrearle en el último así que a ver como sale ahora lo vemos ahhh 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 se ha conseguido no se con cuanto el pico pero he pasado de los dos kilómetros que descanse este minuto andando que sea como se hace un frío tío voy a hacer el descanso activo tío que me saqueo hostia tío madre mía tengo las pinas que parecen unas bombillas ufff nada que ahora cuando se recupera un poquito más hablamos ¿vale? se puede decir que esta semana de entreno ya ha terminado ¿por qué? porque mañana es la primera carrera del IMD como dije y entonces estoy aquí en entrenamiento de la semana mañana por tirano me tocaría hace 15 kilómetros así que haré los 10 y depende como me quede el cuerpo hago 5 más o no o dejo descansar un poquito el cuerpo así que nada espero que hayáis disfrutado del vídeo que os haya gustado verme sufrir y nos vemos en el de la carrera y si no veis el de la carrera el de la semana que viene hasta luego pojones un besito muy grande